Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con solo 10 pesitos al mes. Un agradecimiento especial a los miembros del canal. ¡Vamos a darle! Abrimos este video con Alejandro HC y su Saiyajin masculino de nombre Gallion, que me recuerda a Omni-Man. Este sería su traje de batalla, realmente luce como un gladiador, pero no de los tradicionales, más bien de los de Asia. Aquellos que presumían ropa exótica y joyas extravagantes, pero sin perder esa agilidad y furia de guerreros. Alejandro nos cuenta que él era un poderoso general y su gran poder radica en la conquista de planetas. Sin duda un conjunto muy original, lleno de vida y estilo. El mismo para crearlo, es el siguiente. El siguiente es Santi Olivera, con quien me disculpo de una vez, ya que no solo no pude recrear su conjunto para la niña femenina, sino que también se perdieron las imágenes que él envió de la misma. Y pues nos quedamos sin ese conjunto. Pero no sin su conjunto para la raza de Freezer, el cual está cabrón, ya que tanto por las piezas como por su concepto, parece un androide de la raza de Freezer, pero hecho por la patrulla roja, lo cual no solo lo vuelve creativo, también muy llamativo. No soy fan de los colores verdes de la tono de 16, pero mentiría si no dijera que combina perfecto con el casco de la patrulla roja, parece una fuerza de élite de la misma de esos que mandan como un último recurso, y el conjunto para crearlo es el siguiente. Benny Draunet, cuyo nombre espero YouTube no me desmonetice por decirlo, es el autor del siguiente conjunto de nombre Traje de Agresividad, que efectivamente se ve agresivo, intimidante, malote y grosero, o bueno, grosero quien sabe, tal vez él sea educado, lo que sí es que impone temor con el modo Beast y el fase 3. Cualquier serie de habilidades combina de maravilla, pero creo que su punto más fuerte es con los combos básicos, ya que así destaca más su imponente agresividad. El conjunto para crearlo es el siguiente. Matías Sebastián Almada nos envía dos conjuntos, el primero se llama El Mercenario, y lo digo con voz malota porque se supone que él es igual de malote, por eso le queda perfecto ese casco, ya que impide expresar alguna emoción o compasión, él simplemente tiene un corazón helado y malévolo. O por lo menos eso intuí por el mensaje de Matías, quien afirma que se ve estupendo con el dios rojo, y por fortuna le atiné poniéndole dicha transformación. Me da gusto por fin atinarle a la transformación correcta, y es evidente porque le queda tan bien, no solo contrasta con los colores oscuros del atuendo, también lo hace brillar con un aura roja, que emana una clara amenaza. El conjunto para crearlo es el siguiente. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite, y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. El otro conjunto de Matías se llama EL ESTUDIANTE DE LAS ARTES MARCIALES. Y con esos colores naranjas, obviamente recuerda a un estudiante de la escuela Tortuga, un gran guiño al Dragon Ball original. No solamente eso, el conjunto también denota nobleza e inocencia por parte del personaje que lo porta, haciéndolo ver como un guerrero honesto, que no mataría ni una mosca, pero sí que te partía la cara con una patada voladora. Me gusta como contrasta el Blovolution, evidentemente las mejores habilidades aquí son las de cuerpo a cuerpo, y Matías sugiere también ponerle el Báculo Sagrado, pero como grabé esto antes de leer los mensajes por menso, pues no se lo puse. El conjunto para crearlo es el siguiente. Por último, tenemos dos conjuntos de Luis Alú. El primero se llama Luis Alú, es un atuendo algo simple, pero que a mí me gusta mucho. Su historia es que viene de un planeta lejano, el cual fue destruido por el super saiyan legendario, y desde entonces busca venganza. La verdad es que mucha pinta de vengativo no se ve en mi personaje, pero pues es porque se ve mejor en el Luis Alú. No obstante, sí luce como un guerrero saiyan de los poderosos. Aquí Luis nos recomendó el dios rojo, pero nuevamente no leí los mensajes antes por huevón, y por eso sale con el Blue Evolution, que igualmente le queda de maravilla. El conjunto para crearlo es el siguiente. El siguiente atuendo es del mismo personaje, pero de su versión del futuro. En el futuro nos vestimos más elegantes, pero con el mismo porte feroz. Sin duda, un personaje que ha demostrado su superioridad a lo largo de los años, con un gran trasfondo y respetando la continuidad en el conjunto. Me recuerda en ese aspecto a mi Riscali, que también he tratado de respetar una continuidad con sus atuendos, pero aquí venimos a hablar del conjunto de ustedes. Y el conjunto de Luis me encantó. Es perfecto para el modo fotografía, y al igual que todos los de este capítulo, personifica el nombre de la sección. Esto es Fachayin Z. Y el conjunto para crearlo es el siguiente. ¡Suscríbete al canal!